Se me acaba de ocurrir una idea mucho más divertida. Mirá, vas a tener el privilegio de hacer estallar esta bomba. No lo voy a hacer. Apreta el botón. No se me entiende cuando hablo, no lo voy a hacer. Apreta el botón porque te mato. No, no, matame. Está bien. Pero vas a tener el privilegio de ver este fantástico espectáculo. ¿Estás preparado para verlo? Te lo pido, por favor, no lo hagas. Fénix, por favor, te lo pido, no lo hagas. Pensalo bien, no lo hagas. Por favor, por favor. ¡Cierto! ¡No! ¿Esplotó? ¡No, no esplotó! ¿Cómo se ve? Mira. Porque la bomba está puesta en el obelisco. Y el muchacho este quedó centímetros de la bomba. Sácasela, sácasela. Agárrala, Wilson. ¡Eh! ¡Tengo que asaltar a todos! ¡A todos los muchachos! No creo que desde la cárcel puedas hacer algo igual. Hola, Sofi, ¿qué pasa? Por fin atendés. Te llamé y me volvés a esa voz, Axel. No atiendan el teléfono. ¿Qué les pasa? Es que estoy en el medio de una misión. Sofi, ¿qué querés? Salvarte la vida. Eso, querido. ¿De qué hablás? De lo que estás escuchando. Que Joaquín vino para matarte, pero ya me lo crucé y se fue, por suerte. ¿Qué? Lo que estás escuchando, padrino. ¿Qué pasa que no entendés? ¿Dónde estás? Estoy en la puerta este del hotel donde estás vos. Ah, no, 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 no. Está ronco. Está ronco por atrás mío, forzando. Tratá de que no te vea. Ahí salgo. ¿Qué pasó? Ahora te cuento. Wilson, presteme la llave de tu auto. ¿Perdón? Que me preste la llave de tu auto. ¿Qué hablo en chino? ¿Qué tiene que ser el mío, Rubio? Porque lo tengo que seguir a ronco. Agarrá, agarrá a la señora, Sofi. ¿Qué le hiciste, la simple? Sí. ¿Qué raro, vos? Agarrá, lo simple es lo simple, Rubio. No, siempre la complicás. Gracias. O sea que te adjudicaste el mando de la situación, decime que hay que les caga con la señora. ¿Te acordás lo que hiciste con aquella señora en Berlín? Hácelo lo mismo. Era otra época, Rubio. Vení, vamos, María. Dale, María, vamos. Ya se está yendo ronco allá. Tomás, oficial, ahora mi auto y ganaste. ¿Pues vos se quiten que vinieran a matarte? ¿Te está yendo? Ya, dale, por favor, nada. Vamos. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video